Música Ahora con la clase número 1 de Mateo Hablaremos primero acerca de los cuatro evangelios Los cuatro evangelios están compuestos por Mateo, Marco, Lucas, Juan Mateo fue escrito para los judíos Allí expresa que Jesús fue el esperado y deseado rey que los judíos esperaban Enfatiza que Jesús es el rey nacido del linaje de David y el Mesías Por eso piensan en Jesús como rey simbolizándolo en un animal como el león Luego viene el libro de Marcos Marcos habla acerca de Jesús como el Cristo que vino para salvar a toda la humanidad en forma de siervo Para mostrar el dolor en la cruz Por eso simboliza a Jesús como el siervo, como un toro Luego viene el libro de Lucas En Lucas extiende la salvación a todas las personas Es un libro donde habla acerca de la salvación de Jesús que se extiende a todas las personas para convertirlos Por eso muestra y simboliza las señales del evangelio de Jesús en esa verdad Por eso el libro de Lucas es el libro del hombre, de sabiduría De hombre, sabiduría Luego viene el libro de Juan Juan enfoca en la persona de la naturaleza divina de Jesús Explica acerca del carácter de Mesías de Jesús Dios y hombre prueba acerca, muestra la esencia del estado del hombre Por eso al libro de Juan le dice el evangelio de águila o evangelio espiritual La palabra evangelio viene de la palabra griega evangelion Evangelion Esto significa la buena nueva, la nueva, la noticia alegre Entonces, ¿qué significa evangelio sin ópticos? Evangelio sin ópticos Esto es lo que significa evangelio sin ópticos Significa que ve paralelamente, conjuntamente Esta palabra es un compuesto de la palabra griega de sin y ópticos Se han juntado estas dos palabras sin y ópticos Esto significa ver junto Significa que tienen perspectivas similares, semejanzas Está hablando del libro de Mateo, Marcos y Lucas Estos tres evangelios miran la vida de Jesús desde las mismas perspectivas Estos tres evangelios hablan de la misma perspectiva acerca del reino de Dios a través de las parábolas Y se enfocan en las enseñanzas de Jesús En comparación a estos evangelios sin ópticos, el libro de Juan habla más acerca de la vida eterna Los evangelios sin ópticos se enfocan más hacia la vida terrenal de Jesús El libro de Juan teológicamente habla acerca de la vida de Jesús, la obra de Jesús Entre los evangelios sin ópticos y el libro de Juan hay diferencias y semejanzas Aún dentro de los mismos evangelios sin ópticos hay diferencias y semejanzas Los evangelios sin ópticos están enfocadas en las palabras y en la obra de Jesús Mateo, Marcos, Lucas, desde su propio punto de vista escribieron estos libros Por eso cada uno tiene sus características y personalidades También según su situación, visión, personalidad, educación, ambiente Están escritas de distintas maneras de visión Significa que el Espíritu Santo ha actuado a por medio de estos autores según sus personalidades Por eso entre los sin ópticos también hay diferencias y semejanzas Es porque su punto de vista, temperamento, vivencia son diferentes Cuando el Espíritu Santo los usa para registrar las palabras Ha usado sus ambientes, carácter, trasfondo, el lugar en el cual han vivido Hablaremos ahora acerca de la introducción del libro de Mateo El nombre original de Mateo es Cata-Mato-I-A-I-O-N Cata-Mato-I-O-N Así está expresado Luego más adelante es incorporada la palabra Evangelion Evangelion Comenzaron a ponerle la palabra Evangelion Comenzaron a ponerle la palabra Evangelion al libro Hablaremos primeramente acerca del autor del libro de Mateo El autor del libro es Mateo El discípulo de Jesús, Mateo La primera iglesia, la iglesia primitiva Están seguros de que el autor fue Mateo Los sinópticos, los tres evangelios dicen que Mateo es el recaudador de impuestos que vivía en Capernaum Era una persona señalada como un pecador En Marcos y en Lucas a Mateo lo llaman Levi Marcos 2.14 Lucas 5.27 Pero solamente en este libro de Mateo, a Mateo lo llaman Mateo Mateo parece haber recibido educación por la posición de recaudador También sabía hablar y escribir el idioma griego Por ser recaudador de impuestos debe haber sido adinerado Según el tipo de trabajo que tenía, tenía la capacidad de escribir rápido Por eso pudo escribir completamente, más específicamente acerca de la vida y la enseñanza de Jesús Y en este evangelio se menciona con frecuencia tipos monetarios Acerca del lenguaje del sistema monetario Habla con frecuencia También se menciona conteo de dinero También estadísticas Están mencionadas en este evangelio Y en lugar de registro del libro podríamos decir que fue en la ciudad de Jerusalén En segundo lugar vamos a hablar acerca del año del escrito Mateo en el libro de Didagé fue utilizado También es mencionada en la carta de Bernabé En la carta de Bernabé También lo utilizo en la carta de Ignacio Y también el mártir Justino El mártir Justino también utilizó este evangelio Entonces al parecer Mateo fue escrito al principio de los tiempos Y se extendió ampliamente Por eso se dice que fue escrito alrededor del año cincuenta y seis después de Cristo El año cincuenta y seis después de Cristo Vamos a ver ahora en tercer lugar el propósito de la carta de Mateo Esto fue escrito para los judíos que estaban en las tierras gentiles Para los judíos convertidos fue escrito este libro Era hacerles saber para los judíos convertidos Que Jesucristo es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento Que Jesús es el Mesías Por eso Mateo habla acerca de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Entre la relación entre judíos y cristianos También la relación entre la vieja ley y la nueva ley Por eso primeramente Mateo explica la relación del Antiguo y Nuevo Testamento Les explica a los judíos convertidos Les explica a los judíos convertidos la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Y en segundo lugar Y en segundo lugar está dirigido a los fieles convertidos de entre los gentiles no judíos A los creyentes gentiles del pueblo pagano Les explica la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento En cuarto lugar hablaremos acerca del tema teológico del libro Tema teológico Primero Jesús es el Mesías que profetizó en el Antiguo Testamento La iglesia de Jesús es la nueva ley para las iglesias La enseñanza de Jesús es la nueva ley para las iglesias El Reino de Dios no abarca solamente esta tierra sino el nuevo cielo celestial Extiende de este mundo hasta el nuevo cielo Y también el cuarto lugar en el tema teológico es Primero Jesús es el Mesías que profetiza en el Antiguo Testamento La enseñanza de Jesús es la nueva ley para las iglesias En tercer lugar El Reino de Dios no abarca solamente esta tierra sino incluye el nuevo cielo celestial En cuarto lugar La iglesia sucede al Antiguo Testamento Sucede al Antiguo Testamento Incluyendo a los paganos gentiles se forma una nueva comunidad espiritual Que no solamente está dedicado a los judíos sino incluye a los fieles paganos formando una nueva comunidad espiritual Mateo enfatiza que el Mesías que esperaba a los judíos es el Jesús Los judíos esperaban que alguien les sacara, les delegara del poderío romano Los judíos esperaban ser independientes políticamente Pedían por un rey que los liberara Pero Jesucristo rechazó rotundamente esas ideas judías Porque el propósito de la venida de Jesús es para darnos la salvación muriendo redencialmente por nosotros de nuestros pecados A través de su muerte redentora A través de su muerte redentora para darnos libertad del pecado Por eso el Reino de Jesús, la Nación de Jesús no es nada político Es algo espiritual Es algo espiritual Es celestial En el libro de Mateo menciona más de 70 veces partes del Antiguo Testamento Jesucristo Jesucristo no había desechado el Antiguo Testamento Sino vino para completar la ley En el libro de Mateo aparece más de 30 veces la frase El Reino de Dios Esto señala acerca de la soberanía del Reino de Dios Esto señala que el Reino de Dios no se trata limitado a un lugar o un territorio Sino que la soberanía de Dios está abierta a todo el mundo Y que el Reino de Dios se completa con la venida de Jesucristo Y que el Reino de Dios se completa con la venida de Jesucristo Y entre los cuatro evangelios solamente Mateo habla acerca de la enseñanza de Jesús para las iglesias Acerca de la enseñanza de Jesús para las iglesias Capítulo 18, 15 al 20 También enfoca que el Evangelio de Jesús tiene que extenderse a todas las naciones Es el mandato de Jesús Mateo 28, 16 al 20 Debemos seguir la voluntad de Jesucristo que es el dueño de la iglesia Obedecer al mandato de Jesús En quinto lugar hablaremos acerca de la peculiaridad del libro Primero es el que más cita al Antiguo Testamento Más de 90 veces dice que cita palabras del Antiguo Testamento En segundo lugar registro detalladamente los sermones de Jesús Acerca de los principios del reino Acerca del dominio del reino Y la extensión del reino Se enfoca en esas palabras Ha enseñado esto en los sermones del monte Por eso la peculiaridad del libro es mostrar a Jesús como el rey de los judíos En segundo lugar citó muchas veces palabras del Antiguo Testamento Tercero Tercero El contenido del señorio está sistemáticamente desplegado Está sistemáticamente desplegado También en cuarto lugar enfatiza en las disposiciones numéricas Da importancia a los números En quinto lugar registro detalladamente el sermón de Jesús En sexto lugar el Cristo que aparece en el libro El Cristo que aparece en el libro Enfoca que Jesús es el Mesías El Rey Prometido Que es Mesías y Rey 1.23 2.1 6.3 17.4 Capítulo 4 Capítulo 15 Capítulo 22 44 Capítulo 26 64 Capítulo 27 11 Jesús proviene del linaje de Reyes Es del linaje del Rey David También hay momentos en que expresa a Jesús como hijo del hombre Capítulo 8 20 Capítulo 12 8 Capítulo 25 32 Capítulo 26 Capítulo 26 Jesucristo no es un hombre simple Enfatiza que es divino Enfatiza que es el Mesías Por eso en Mateo le muestra a los judíos que Jesús es el hijo del hombre que Dios ha enviado Enfatiza que Jesús es el Mesías En séptimo lugar en contenido 1.Aparición del Rey Capítulo 1 1 al 4 Al 11 2.Anuncio del Rey Capítulo 12 Al capítulo 7 29 Tercero Finalización del Rey Capítulo 8 1 Al capítulo 11 1 Cuarto Rechazo como Rey Capítulo 11 2 Al capítulo 16 12 11 2 Al 16 12 Quinto Entrenamiento discipular del Rey Capítulo 16 13 Al capítulo 20 28 En sexto lugar Rechazo contra el Rey Capítulo 20 29 Al 27 66 En séptimo Evidencia del Rey 28 28 1 Al 20 Hemos visto hasta ahora acerca de la introducción del libro de Mateo Comenzaremos ahora con el capítulo 1 del libro de Mateo La escena del capítulo 1 es acerca de la generación Las tres partes importantes de esta genealogía 1 al 17 Puntos secundarios 1 Exposición profética 1 Exposición profética Segundo punto Vicicitud humana 2 al 11 3 Castigar el mal y recompensar el bien 2 12 Al 17 2 Gran punto 3 Tres verdades acerca del nacimiento Versículo 18 3 Tercer punto grande José el justo José el justo Versículo 19 al 25 Mateo 1 1 Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Amén Amén Cuando está hablando acá acerca de la genealogía se trata del linaje de la genealogía Empieza con los nombres del padre Abraham y David Significa que Jesucristo es hijo de Abraham y David Dios le reveló a Abraham la promesa de Jesucristo Abraham se hizo justo por creer en ese Mesía que había de venir Génesis 15 4 al 5 Que en medio de la descendencia de Abraham iba a venir Jesucristo Es cierto que desde el tiempo de Adán antes de Abraham se había hablado acerca de la venida de Cristo Génesis 3 15 Abraham vivió hace dos mil años antes de Cristo Como se lo había prometido a Abraham hace dos mil años atrás había venido Jesús Y después dijo hijo de David Jesús vino como hijo de David Isaías 9 7 Isaías 11 1 David había vivido mil años antes de que viniera Jesús Dios le había prometido a David que entre sus descendientes iba a venir Cristo Y así lo hizo Por eso habla acerca de la genealogía de Jesús Aquí nosotros debemos recordar algo Que la palabra de Dios nunca cambiará Que aunque cambie el mundo y el tiempo La palabra y la promesa de Dios nunca cambiará Versículo 2 Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Y Jacob Judá y a sus hermanos Amén La descendencia de Abraham se extiende por generación Isaac es hijo de Abraham Y Jacob es hijo de Isaac Y Jacob tuvo a Judá y a sus hermanos Cristo viene de la tribu de Judá Versículo 3 y 4 Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara Fares a Esrom y Esrom a Aram Aram engendró a Aminadab Aminadab a Nazón Y Nazón a Salmón Tamar fue nuera de Judá Pero vergonzosamente Tamar tuvo relaciones con Judá Y tuvo a Fares y a Sara Esto fue un acto vergonzoso Pero Tamar participó en la genealogía de Jesús Entró en el linaje de los judíos El método estuvo mal Pero el deseo de Tamar de participar de la genealogía de Cristo estuvo bien La manera estuvo mal Fue vergonzosa y degradante La Biblia es verdad Registra explícitamente aún las cosas vergonzosas de las personas 5 y 6 Salmón engendró a Rahab a Bos Bos engendró a Ruth a Obed Y Obed a Isaí Isaí engendró al rey David Y el rey David engendró a Salomón De la que fue mujer de Urias Rahab y Ruth aún fueron mujeres paganas Rahab fue prostituta Estuvo viviendo en Jericó Pero creyó en Dios, en Dios vivo Cuando Jericó fue destruido La prostituta Rahab obtuvo la salvación Ruth también fue una mujer gentil, pagana Ruth siguiendo a su suegra Llegó a la tierra de Beté Y entró a ser parte del linaje de Jesús La mujer de Urias tampoco fue una buena mujer De esta manera aparecen cuatro nombres de mujeres Todas ellas también son pecadoras Acá hay una gran enseñanza Una, aunque sea pagana o pecador Si cree en Jesucristo será salvo Que aunque sea un pecador vil Si se arrepiente y cree en Jesús Será salvo Dos, que aunque sea del linaje de Abraham No hay nada que alardear Los judíos alardeaban de Abraham Alardeaban de David Pero todos ellos también son pecadores Pero en medio de eso En medio de ese linaje Hubo gente indigna Por eso muestra que todo ser humano Es un pecador Que todo ser humano delante de Dios Debe humillarse y arrepentirse En tercer lugar Muestra que la humanidad va cambiando Que aunque sea un pecador en el pasado Se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo Llega a participar de la cena de Jesús Quienquiera que sea que se arrepiente Será salvo Y después de creer en Jesús Esa persona va cambiando Se va pareciendo a Jesús Va cambiando y se va haciendo nueva criatura Se va transformando en una persona hermosa para Dios Hermoso delante de los hombres Cree en Jesús El hombre se transforma Que si cree en Jesús Se convierte en una nueva criatura Siete al once Salomón engendró a Roboán Roboán a Abías Y Abías a Asa Asa engendró a Josafá Josafá a Joram Y Joram a Usías Usías engendró a Jotam Jotam a Acás Y Acás a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés a Amón Y Amón a Josías Josías engendró a Jeconías Y a sus hermanos En el tiempo de la deportación a Babilonia Amén Entre el Joram y Usías Faltan nombrar los nombres de tres reyes Ocosías Ocosías Joás Amasa Faltan estos tres nombres Porque fueron reyes Fueron reyes que negaron a Dios Por eso no pudieron participar del linaje de Cristo 12 al 16 Después de la deportación a Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Y Salatiel a Sorobabel Sorobabel engendró a Abius Abius a Eliakim Y Eliakim a Azor Azor engendró a Sadoc Sadoc a Akim Y Akim a Eliud Eliud engendró a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Jacob engendró a José Marido de María De la cual nació Jesús Llamado el Cristo Amén El pueblo de Israel Por haber pecado Fueron llevados Deportados a Babilonia Habían adorado ídolos Rechazaron el día de reposo Amaron más los bienes Las riquezas Por eso fueron prisioneros De los babilonios Cuando se arrepintieron Les dieron la oportunidad Para volver a Canaán Después de que nosotros Hayamos recibido el castigo Por nuestros pecados Y arrepentirnos Dios nos da la oportunidad Para volver Y hacer la obra Aunque hayamos cometido Un gran pecado Pero se arrepiente Y vuelve a Dios Dios lo restaura nuevamente Diecisiete De manera que Todas las generaciones Desde Abraham Hasta David Son catorce Desde David Hasta la deportación A Babilonia Catorce Desde la deportación A Babilonia Hasta Cristo Catorce Dice aquí Que fueron catorce Catorce Viene del múltiplo De siete por dos Siete es el número Perfecto de Dios Aquí se menciona La genealogía De Jesús Mateo 1 Y Lucas 3 Si vemos Estas dos listas De Abraham A David No hay diferencia Pero si después De los hijos De David ¿Cuál es la diferencia De esto? Primero Mateo registra La genealogía De parte de José Lucas De parte de María Mateo registra Según la ley De sucesión La ley paternal En base a esto Registro Los nombres De los siete Antepasados Según lo que Decían Ahí Conocían Los hombres Fue hijo De José Jesús Legalmente Es hijo De José Pero en verdad En realidad Es hijo De María En Lucas Menciona Que José Es hijo De Elí Que el antepasado Que José Es antecesor De Elí Que su antepasado Es Elí Elí Es el nombre Del padre De María Por eso En realidad En realidad El linaje De Jesús Es de María Jesús Obtuvo La sangre De María No la sangre De José Elí 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 Es padre De María Por eso En Lucas 3 Registra Según Linaje De sangre Pero ascendiendo Llegan A puntos Comunes Que es La de David José También Es del linaje De David María También Es del linaje De David María María Y José Son los hijos Del linaje De David Si subimos Ascendemos Se igualan En David 18 Versículo 18 El nacimiento De Jesucristo Fue así Estando desposada María Su madre Con José Antes de que Se juntase Se yo Que había concebido Del Espíritu Santo Amén Existen Tres verdades Acerca del Nacimiento De Jesús Primero Jesús Fue concebido Por obra Del Espíritu Santo Por eso Jesús Es Dios Verdadero Segundo Jesús Vino Por María Por eso Jesús Es un Hombre Verdadero Como había Sido Concebido Por el Espíritu Santo Tiene la naturaleza Divina Y como Vino A través De la vientre De María De un hombre Verdaderamente Humano Naturaleza Humana En tercero Jesús Nos redimió Sustituyó En la cruz Nuestros pecados Por eso Jesucristo Es nuestro Verdadero Salvador Nuestro Cristo Jesús Es igual A Dios Jesús Es igual Hombre Que nosotros Pero Jesús No tiene Pecado Diecinueve Y veinte José Su marido Como era justo Y no quería Infamarla Quiso dejarla Secretamente Y pensando Él en eso He aquí Un ángel Del Señor Le apareció En sueño Y le dijo José Hijo De David No temas Recibir A María Tu mujer Porque lo que En ella Es engendrado Del Espíritu Es Habla Acerca De José El Justo Había Escuchado De que María Había Quedado Embarazada Antes De casarse Pero José No quiso Revelarla Porque En esa época Cuando una Virgen Era Embarazada La mataban Apedreada Porque Pensó Que de bueno Sacaría Si yo Revelo Toda esta Verdad Y mate A una Persona Tapó Su infamia No quiso Infamarla Quiso Dejarla Secretamente Le tapó La transgresión José Soportó Pacientemente Y Quiso Cortarlo Secretamente Tuvo Un corazón Perdonador Del mal Del otro No quiso Matar A otra Persona Tuvo Un corazón Justo Le dio Oportunidad De arrepentirse Pero A la vez Pensó No quiero Saler perdiendo Espiritualmente Mateo 18 15 Al 17 Dijo Que dejó Pensando En esto O es Una actitud Cautelosa Pensó ¿Cuál Cuál es La voluntad De Dios Habrá Quedado Pensando ¿Qué dice La palabra De Dios Oró Ahí Dios Le dio Entendimiento Isaías Isaías 7 14 Una virgen Concebirá Y dará A luz Un niño Por eso Por eso Por eso Habrá Quedado Pensando No habrá Sido Dios La que Le concebió Por medio Del Espíritu A este Niño Pensó En la Voluntad De Dios Y el Ángel Le enseñó Obedeció El mandato Del ángel Por eso Trajo A su Esposa No se Preocupó Si otros Pensaran Mal No era Problema De Los Mals Pensamientos De Otros Es importante Obedecer La palabra De Dios Versículo 21 Y dará A luz Un hijo Y llamará Su nombre Jesús Porque Él salvará A su Pueblo De sus Pecados Amén El ángel Explicó A José Nombrarán A Jesús El significado Del nombre De Jesús Es Rescatará A su Pueblo De su Pecado Aquí Su Pueblo Se Refiere Al Pueblo Escogido Jesús Vino A rescatar A su Pueblo Escogido Romanos 13 14 El nombre El nombre Jesús Es el mismo Del nombre Josué En el Antiguo Testamento Porque Jesús Mismo Es el que Salva A pecadores Creer 7 7 14 Jesús Nació De una Mujer Virgen Por eso No tiene Pecado Original No tiene Pecado Hereditario Y Jesús No tiene Pecado Criminal Por eso Puede salvar La vida De otras Personas Toda La humanidad Debe nacer A través De los Padres Todas Las personas Nacen A través De una Mamá Y un Papá Por eso Tienen Pecado Original Pero Jesús Vino Por medio De una Virgen Por medio Del Espíritu Santo Vino Jesucristo Se vistió De cuerpo Y vino A este Mundo En El Antiguo Testamento Él estuvo En Espíritu Y Después Hace Hace Dos mil Años Vino Vestido Del Cuerpo Por medio De María Virgen Por eso Jesús No tiene Pecado Por eso Puede ser Nuestro Salvador Jesucristo Vino Como Descendiente De una Mujer En Génesis 3 15 Dijo Dijo Que El Descendiente De la Mujer Cortara La Cabeza De la Serpiente Vino Como Emanuel Significa Dios Está Con Los Hombres Nuestro Señor Jesucristo Permanecerá Con Sus Fieles Hasta El Fin De Los Tiempos Mateo 20 28 24 25 Y Despertando José Del Sueño Hizo Como El Ángel Del Señor Le Había Mandado Y Recibió A María Mujer Pero No La Conoció Hasta Que Dio Luz A Su Hijo Primogénito Y Le Puso Por Nombre Jesús José Obedeció La Voluntad De Dios Trajo A Su Esposa La Gente Podría Haber Hablado Mal De José Pero José Obedeció La Voluntad De Dios Hasta Que Tuvo Al Hijo No Tuvo Relación Se Contuvo Y Llevó Una Vida Consagrada Una Vida Santa Y Después Que Nació Le Puso Como Nombre Jesús Como Le Había Indicado El Ángel A Traves De La Promesa Jesús José Obedeció José Obedeció Los Mandatos De Dios José María 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 Tuvieron Una Buena Fe Por eso Dios Hizo Que Naciera Jesús En Esta Familia Jesús No Tiene Pecado Original Pero Pero María María Sí María Tiene Buena Fe Pero María También Tuvo Padres Madre Y Padre Pero En la Iglesia Católica Enfatizan Que María No Tuvo Pecado Original Esto Está Mal María También Es Salva Por Creer En Jesucristo María Tuvo Una Buena Fe José También Tuvo Buena Fe Pero Ellos También Deben Ser Salvos A Través De Jesucristo Solo Jesús No Tiene Pecado Solo Jesús Es El Hijo De Dios Nosotros Por Nombrar El Nombre De Jesús Somos Salvos Solamente Jesucristo Es Nuestro Mesías Es Nuestro Cristo Aquí Concluimos Con la Clase Número Uno De Mateo Muchas Gracias Há 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 Há